Con un 41,8% y 2.192 votos, el Partido Popular se convertía en la fuerza más votada en campo de Criptana. Tras él, el Partido Socialista conseguía 1.508 votos y el 28,76%. UPyD llegaba hasta el 10,12% con 531 votos. E Izquierda Unida conseguía 347 sufragios y el 6,61%. Podemos y Ciudadanos fueron también los otros dos partidos que en el municipio conseguían cierto respaldo electoral, con 197 y 57 votos respectivamente. Con respecto a las europeas del 2009 y siguiendo la línea general, los dos grandes partidos pierden sufragios a favor de las agrupaciones minoritarias en unos comicios que también se dejan algunos votantes en el cómputo general, ya que la participación ascendió al 52,81%, casi 6 puntos menos que en los últimos comicios europeos. Por lo que se refiere a votos nulos emitieron 317, mientras que en blanco resultaron 168. En cuanto a Ciudad Real, los resultados se mantienen, logrando el PP un 37,8% frente al 31,48% del PSOE. Y en Castilla-La Mancha, los populares se alzan con el 37,7% y los socialistas con el 28,73%. Resultados de los que se benefician igualmente otras fuerzas como Izquierda Plural, UPyD, Podemos y Ciudadanos. Así pues, una jornada electoral que en campo de Criptana transcurrió sin incidentes y con absoluta normalidad, quedando las 13 mesas electorales constituidas a las 9 de la mañana. Una jornada a la que los diferentes líderes políticos ejercieron su derecho a voto, siendo los más madrugadores el delegado provincial de la Junta de Comunidades, Antonio Lucas Torres, y el alcalde criptanense, Santiago Lucas Torres, que acudían hasta el nuevo colegio situado en el Centro Joven. Tras ellos, la líder de los socialistas criptanenses, Carmen Teresa Olmedo, votaba en el Colegio Virgen de Criptana. Y el portavoz de UPyD, candidato por esta formación a las europeas, Agustín Olivares, hacía lo propio en una de las mesas del Centro de Usos Múltiples. Así pues, y tras conocerse los resultados, Santiago Lucas Torres agradecía la participación ciudadana en estos comicios y el trabajo desarrollado por los componentes de las mesas, los integrantes de los partidos y las fuerzas de seguridad. Tengo que decir como alcalde que estoy muy agradecido al pueblo de Campo de Uriptana y nos tenemos que sentir muy orgullosos del pueblo que tenemos, del comportamiento ejemplar. Dar las gracias a los presidentes de mesa, a los vocales, a las fuerzas de seguridad que han trabajado para que hoy salga todo bien, a los empleados municipales, también a los interventores y apoderados de todos los partidos. ¡Gracias!